Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la 21ª parte de redes bayesianas. Uno de los problemas que tenía el muestreo por priori, la primera técnica que hemos visto de lo que es la inferencia aproximada dentro de las redes bayesianas, era que no admitía evidencias. Si teníamos evidencias, pues entonces cuando generábamos las muestras, pues podían chocar, ¿no? Entonces, bueno, la solución más sencilla, la que se nos ocurriría a todos, es la que se va a aplicar aquí, que es, generamos una muestra y si no se ajusta a las evidencias, pues la descartamos. Por eso se llama muestreo por rechazo, ¿de acuerdo? Como digo, se usa cuando tenemos evidencias y simplemente es eso, es decir, se van generando muestras y se hacen aquellas que no coinciden con las evidencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que eso realmente se ajusta a la probabilidad que estamos calculando? Bueno, pues recordad que la probabilidad de cuando hacemos una pregunta, dado unas evidencias, ¿de acuerdo? Cuando se hace de forma aproximada, ¿de acuerdo? Por eso he puesto, no sé si se verá bien, ese circunflejo, es decir, esa como techo de casita encima, ¿de acuerdo? Eso significa, siempre que tiene ese techo de casita encima, significa aproximada, ¿de acuerdo? Pues esa probabilidad, dado una pregunta, o sea, decir, de una pregunta, dado unas evidencias, recordad que era, bueno, pues, proporcional, ¿vale? De hecho, la elfa es la normalización, es proporcional al, bueno, por lo que veíamos en el último vídeo, en cuanto a muestreo a priori, en el cual lo que teníamos era, bueno, pues, varias variables, entre ellas la pregunta y las evidencias, ¿vale? Es una probabilidad ya conjunta, ya no sería una probabilidad condicional, sino conjunta, y npli significaba, pues, que era, si no recordáis, o si recordáis, era, pues, el número, aquí lo he puesto, ¿no? El número que hay de... que se ajustan a esas evidencias, ¿de acuerdo? El número de ejemplos, de muestras que se ajustan a esas evidencias, partido por el número total de ejemplos que se ajustan también a las evidencias, ¿no? Es decir, aquí esto, en definitiva, tiene la... hay que incluir la variable, ¿vale? Hay que incluir esa variable que estamos preguntando, y aquí no. De esa forma, lo que estamos haciendo es, bueno, pues, de todas las que cumplen las evidencias, pues, algunas de ellas, la Q, pues tendrá, por ejemplo, dos valores, pues uno serán positivos, otro serán negativos. Entonces, los positivos divididos por el total, y los negativos divididos por el total. Siempre en total, estamos hablando que cumplen las evidencias, ¿de acuerdo? Y siempre en el número que estamos contando de positivos o negativos de Q, que cumplan también las evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, si eso lo dividimos, nos da esto de aquí, ¿de acuerdo? Y realmente, bueno, pues hay que normalizarlo, ¿de acuerdo? Bien, eso es aproximadamente, pues, la probabilidad verdadera. O sea, esta fórmula, en definitiva, que esto es una frecuencia relativa, pero eso, como hemos dicho, en el límite, pues se ajustarán con las probabilidades verdaderas. Tener en cuenta que esto es una mejora del muestreo a priori, ¿vale? Entonces, por priori, perdón, entonces, sigue siendo, pues, cumpliendo la convergencia, que es lo que queremos demostrar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto es simplemente para demostrar que la convergencia se da, y que estas probabilidades que nosotros estamos calculando de esta forma, pues se ajustan a la probabilidad verdadera de Q, ¿vale? Dada las evidencias, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que para calcular qué margen de error vamos a tener, ¿vale? Pues la deviación de estándar del error será proporcional a 1 partido por la raíz cuadrada de n. Esto que significa que cuanto mayor sea n, ¿vale?, menor será el error. Pero ese error va a decrecer, por así decirlo, de forma logarítmica. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos 10 muestras, ¿vale?, y nos da un error, para reducir ese error a la mitad, ¿de acuerdo? O sea, es decir, para que ese error, en vez de ser, por ejemplo, de 1, sea de 0,5, pues tenemos que conseguir 100 muestras más, ¿de acuerdo? O sea, en vez de 10 tenemos que conseguir 100, por poner un ejemplo, la de no es así, porque realmente estaremos con raíces cuadradas, pero bueno, da igual. En definitiva, si queremos reducirlo de nuevo a la mitad, pues tenemos que ir a 1.000, ¿de acuerdo? Es decir, realmente lo que estamos haciendo es que necesitamos muchas muestras, ¿de acuerdo?, para ir reduciendo el error poco a poco. Entonces, si nosotros en un momento dado queremos ajustar para que haya un error, ¿vale?, para que nosotros, pues el error sea menor de, por ejemplo, de 0,1, por ejemplo, pues 1 partido por raíz cuadrada de n lo igualamos a 0,1, ¿de acuerdo? Eso significaría que, en definitiva, resolvemos esa ecuación, ¿vale?, en definitiva, y obtenemos n. Y de esa forma ya sabemos cuántas muestras tenemos que sacar, o cuántas muestras tenemos que obtener, para que el error, o sea decir, para que el error sea menor de 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta es la parte matemática, que siempre me gusta incluirla para la gente que tenga esas inquietudes, y, bueno, conozca las matemáticas, yo la matemática no soy experto en matemáticas, a veces me explico fatal conectada a las matemáticas, pero, bueno, lo intento, ¿de acuerdo? Y, pero básicamente, y puedo cometer errores, eso seguro, pero básicamente, bueno, pues me gusta incluirlo y espero que la gente que sepa de matemáticas bien lo esté entendiendo bien, ¿de acuerdo?, y los demás, pues, por lo menos entuyan de cómo va y cómo funciona. Pero básicamente es eso, lo que nos queda es que, con este tipo de métodos podemos calcular probabilidades condicionales, como las que hemos visto hasta ahora, es decir, como las que hemos visto, por ejemplo, la eliminación de variables, en la que hacemos una pregunta, dado las evidencias, ¿de acuerdo?, eso es lo que nos interesaba, para hacer inferencias, y que podemos acotar el error, ¿cómo? Pues tenemos que saber cuánto número de muestras tenemos que obtener, y ese número de muestras lo podemos calcular con esta fórmula, ¿no? 1 partido por raíz cuadrada de n igual a ese número, ¿de acuerdo?, 0,1, 0,05, o lo que sea, y entonces podemos obtener n para saber cuántas muestras tenemos que generar, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el principal problema que vamos a tener? Bueno, pues el principal problema que vamos a tener es que este método rechaza muchísimo ese ejemplo, ¿vale?, de forma que crece de forma exponencial, es decir, cuanto más evidencias tengamos, pues mayor número de ejemplos vamos a necesitar, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que si tenemos solamente, pues, 2 evidencias, ¿vale?, pues, bueno, pues a lo mejor requeremos, por así decirlo, de 10 ejemplos, pero cuando tengamos, por ejemplo, 3 evidencias, pues a lo mejor requiere de 100, y cuando tengamos 4 evidencias, pues a lo mejor requiere de 1000, ¿de acuerdo? Es decir, crece de forma exponencial, ¿vale? Entonces, simplemente tenerlo en cuenta, porque es el problema que tenemos con... La solución era muy simple, ¿no?, porque ya lo decíamos antes, bueno, lo intuíamos, el hecho de decir, bueno, pues si resulta que una muestra nos ajusta a las evidencias, pues lo descartamos y pasamos a la siguiente. Entonces, era lo más evidente para poder trabajar con evidencias, pero, más redundante, pero el problema es que muchas veces, cuando tenemos muchas evidencias, pues requerimos de muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos, que muchos de ellos son descartados, ¿de acuerdo?, porque no se ajustan con las evidencias, ¿de acuerdo? Bien, pseudo-tódigo, pues en el mostré por rechazo vamos a tener, como decíamos, una pregunta, ¿de acuerdo? Ahí puede ser una variable o pueden ser varias variables, dependiendo de cómo sea la pregunta. Unas evidencias, también, lo mismo, son un conjunto de variables con sus valores, ¿de acuerdo? La red mayesiana y, por último, un valor n, que va a ser el valor n del número de muestras que se van a generar. Lo podemos calcular nosotros fuera o, en un momento dado, le podemos pasar, pues en vez de n, le podemos pasar a un número de error, por así decirlo, un número de error que se quiere cometer y calcularlo con aquella fórmula que hemos visto antes de 1 partido por raíz cuadrada de n, ¿de acuerdo? Pero, de igual, en definitiva, un número de veces máximo que se va a ejecutar. Bueno, pues lo que va a lograr es una probabilidad a esas preguntas en base a esas evidencias. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues una variable, en definitiva, que es temporal para, en vez de poner pregunta.valores, vamos a poner esos valores para que se haga más pequeño, así que paquen en pantalla. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, pues crear una variable que se llama cantidad, que en definitiva cantidad es una especie como de vector o de diccionario, ¿vale? En el cual, si va, un diccionario, ¿vale? En el cual, según los valores que pueda tener esa variable pregunta, pues vamos a crear ese diccionario, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de colores, pues podemos poner rojo, verde y azul, ¿vale? Lo creamos, ¿vale? Creamos un diccionario, que ponga rojo, verde y azul, y en definitiva los inicializamos con valores cero, ¿de acuerdo? Valores cero. Bien, una vez que tenemos ese diccionario, pues repetimos n veces, ¿de acuerdo? Lo que es la n que les han basado por aquí. Obtenemos la muestra, ¿vale? Como hemos visto en todos estos vídeos de cómo se obtienen las muestras, obtenemos la muestra, igual que hacíamos en el vídeo anterior, y lo único que tenemos que hacer es que si es consistente, es decir, si la muestra es consistente con las evidencias, en definitiva, si esa muestra es válida, ¿vale? Porque las evidencias nos están diciendo, por ejemplo, pues que el tamaño debe ser grande, entonces, bueno, pues si la muestra que generamos es grande, el tamaño, pues no la tenemos con ella, pero si es pequeño, por ejemplo, pues la descartamos, ¿de acuerdo? Entonces, si es consistente la muestra con las evidencias, pues lo que hacemos simplemente es que el valor asociado a esa muestra, pues lo aumentamos dentro de cantidad, ¿no? En definitiva, vamos a cantidad, vamos a ver el valor que tiene esa muestra, y dentro de su hueso correspondiente, bueno, de su posición correspondiente dentro del diccionario, pues aumentamos el 1, ¿no? El más, más este famoso, que se utiliza bastante en programación, como en C++ y demás, ¿no? Y lo último que tenemos que hacer es que aquí, claro, si lo dejamos así, lo que tenemos son frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos sería, pues de n, ¿vale? Porque hemos generado n veces, pues de n, un porcentaje iría a una cantidad, otro porcentaje iría a otra cantidad, perdón, a un valor, otro porcentaje iría a otro valor, etcétera, pero lo que tendríamos, por ejemplo, si n es 100, pues tendríamos, por ejemplo, 25 rojo, 25 azul y 50 verde, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es normalizarlo, que en definitiva normalizarlo es tan sencillo como coger los valores que hay dentro de cantidad y dividirlos por n, ¿vale? Ya tendríamos las frecuencias relativas. Entonces, como veis, prácticamente sigue siendo lo mismo, es decir, sigue siendo exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. La única diferencia es esto, el if este, ¿vale? El condicional este, si la muestra es consistente, la metemos dentro, y si no es consistente, pues no la metemos dentro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer. Me he equivocado en una cosa ahora que me estoy dando cuenta. No hay que dividirlo por n, ¿eh? Hay que dividirlo por el número total que hay dentro de cantidad, ¿vale? Si dentro de cantidad hay, de las 100, hemos metido solamente 25, por ejemplo, pues hay que dividirlo por 25, perdón, me he equivocado con que a veces medir, ¿vale? Entonces, simplemente, pues en cantidad de las 100, por ejemplo, hemos metido solamente 25 dentro de cantidad, pues a lo mejor 10 de uno, 10 de otro, y 15, perdón, 5 de uno, 5 de otro, y por ejemplo, 15 del otro, bueno, pues dividimos 5 entre 25, 5 entre 25, y 15 entre 25, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues eso es lo que nos lo va a dar, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer el normalista. Bien, pues de momento lo vamos a dejar aquí, porque en cuanto a muestreo por rechazo, esto es todo, y ya en el siguiente, bueno, pues vamos a ver la ponderación por versilvitud. Ya es un poquito más complicada, pero vamos, tampoco mucho más, y lo que va a dar es a solucionar los problemas que tenemos, pues, con estos dos tipos de muestreo, que sí, muestreo directo, son dos técnicas de muestreo directo, estos dos tipos de muestreo, pero que, bueno, básicamente se basan en los problemas que tienen en lo de siempre, ¿no? Que tenemos que generar muchísimas muestras, y a pesar de generar muchísimas muestras, nos asegura que podamos calcular todas las probabilidades, ¿de acuerdo? De todas formas, damos cuenta que son, bueno, son técnicas de aproximación, entonces, bueno, aún así, nos puede resolver mucho la vida sin tener que hacer tantos cálculos, sin ocupar tanto espacio, etc., ¿no? Bueno, como siempre digo, pues me gusta que participéis y que lo valéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, ya sabéis, recordad suscribiros al canal, estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, y, bueno, pues, si tenéis cualquier duda, no hay cosa, si me he equivocado algo, ya veis que en la última dispositiva se me ha ido ya el fantoncelo y me había equivocado, pero bueno, me lo voy a corregirlo a tiempo, y, bueno, pues si me he dejado cualquier cosa detrás, o si tenéis cualquier pregunta, o cualquier comentario, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, pues si te digo, hasta pronto.